Música Música Muy contento Caminando, la gente muy calurosa, muy cariñosa Con un optimismo de un país que va a seguir cambiando Una nueva forma de hacer política en contacto con la gente Caminando, escuchando de cerca sus necesidades Sin deleas, sin diatribas Los políticos de siempre se quedaron atrás El futuro del país está en manos nuestras Enmaramos el pueblo panameño Que quiere continuar con todo el proceso de transformaciones que hemos llegado Y con una visión de futuro Música Muy contento, mira Aquí se trata de planificar el país hacia el futuro Y de escuchar a la gente Cada una de las necesidades de este pueblo Estamos preparando proyectos con regimiento Por con regimiento, como te mencioné Vamos a seguir caminando para que la gran obra de infraestructura Siga, para que el crecimiento económico se mantenga Para que la distribución de la riqueza Les diga a todos esos panameños Que ya empezaron a recibir el beneficio de los programas sociales Empezaron los niños a recibir una beca universal Sin ningún tipo de distinción Y durante mi gobierno Dios primero y con el apoyo del pueblo panameño Este progreso no se va a detener Ya el pueblo ya sabe que los políticos de siempre son el pasado Los políticos de diatribas y de ataques personales Están en el pasado Ahora estamos construyendo un futuro Una nueva forma de hacer política Para un nuevo modelo de país Y en los cambios No vamos a continuar Vamos a continuar con el crecimiento económico Para que el país siga creciendo Sigamos atrayendo inversión extranjera Y podamos seguir recaudando impuestos Y que puedan seguir distribuyendo la riqueza Hacia todos y cada uno de los panameños Con programas universales Como lo hizo el gobierno de cambio democrático Con una beca universal Que no distingue de colores partidarios Con un programa de 120 a los 70 Para los adultos mayores Vamos a seguir trabajando para reducir la pobreza Pero vamos a seguir bien trabajar Para que todo el desarrollo llegue a cada uno Por eso tenemos toda nuestra esperanza Y toda nuestra confianza Y toda nuestra confianza en esta juventud Y cuando llegue a la presidencia de la república Lo primero que voy a hacer Es firmar el decreto que extiende Los beneficios de la beca universal A la beca universitaria A ver cuál es la realidad de cada población De cada barrio Y es lo que nos ha ayudado a formar un plan general Sabiendo las necesidades de la misma gente Con mucha alegría Gracias 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 ¡Gracias!